Cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad en fase terminal, la primera reacción es de miedo, debido a que esto se asocia con la muerte, sin embargo existen diversos procesos terapéuticos para lidiar con los pesares. En entrevista, la psicoterapeuta Dora Irma Castillo Ramos explicó que durante este tipo de situaciones es necesario dar prioridad al cuidado de las emociones y a las cuestiones espirituales, ya que estas contribuyen al bienestar del organismo. Obviamente tratamos de que trabajen todos sus pendientes, algunos pendientes que tengan para que vayan menos cargados emocionalmente, los vamos acercando un poco más a esta parte de darse cuenta de todo lo que ellos están haciendo con su presencia ahora y darle la contención que ellos necesiten. La terapeuta comentó que antes de afrontar la muerte, las personas pasan por varias etapas emocionales y en caso de una enfermedad terminal, la terapia no solo se enfoca al paciente, sino también a la familia, haciendo que éstas aprendan a lidiar con la pérdida del ser querido. Para tener un poco más de paz en el corazón, digo yo, ¿no? Y además de eso, pues con la familia. La familia queda un poco más tranquila, la familia nada más se enfrenta solo al proceso de no estar con la presencia física. O sea, es una doble ganancia la que hay tanto para el paciente como para la familia. Es el ir hacia la muerte de una manera segura y sin el miedo, sin el la zozobra de que aquí algo va a pasar, que va a quedar mal. Por último, Irma Castillo comentó que las terapias no solo están enfocadas a pacientes en fase terminal, sino también a las personas que sientan la necesidad de enfrentar una situación difícil en el ámbito emocional o espiritual. Si tú empiezas a tratar la emoción, empiezas a tratar el sentimiento, pues puedes generar otro tipo de sustancias bioquímicas que en sí el organismo va produciendo y puedes llegar a un estado de bienestar. Y eso es el bienestar aquí, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, sí es importante, no solamente con los pacientes terminales, es con todos, ¿no? Todos necesitamos de alguna forma expresar esta parte de sentimientos de una forma muy sana, ¿no? En la parte neurótica como la hemos venido manejando a algunas personas, ¿no? Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Ah! . . . .